Ya son las doce, ya son las doce Bienvenidos a Fórmula Espectacular Esto es, esto es El Jueves Retro El Jueves Retro ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Tu muñeca Eso es De pronto La chica del viking Fíjate, fíjate En tu secretaria Ay señor, qué dolor Pobre secretaria ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Bienvenidos a Fórmula Espectacular En este Jueves Retro Maravilloso con José José En la Música Saludo a mis compañeros ¿Cómo estás querido Mario de la Reguera? Bueno, mi queridísima Flor Aquí estamos ya Este Ya muy, muy, pero muy preparados Y esperando en un segundito Nuestro querido Mario de la Reguera ¿Cómo crees que no ha llegado a la cabina Chapaneco? Gracias, buenas tardes Muy buenas tardes Mi queridísima Flor Te acabamos de ver De gozar en la televisión Y bueno, y aquí ya estamos contigo nuevamente ¿Estás solito? ¿O ya llegó Joelito Farril? Por supuesto, mi querida Flor Hola Flor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos, por supuesto Un placer estar con ustedes Y bueno, pues feliz Ayer nos fuimos A la presentación De este nuevo proyecto De Tina Galindo Claudia Carrera Y a Let's Go Sugar Y bueno, pues les vamos a platicar Todos los detalles Porque salieron varias informaciones interesantes Y por supuesto Pues las audiencias, ¿no? Que no pueden faltar Gracias, querido Joel Que también ayer hubo una alfombra Súper nutrida De los premios GQ Mucho famoso Yo creo que cuando se arman Este tipo de alfombras La prensa Agradecemos Porque hay notas Para dar y regalar Mucho famoso Salió anoche A darle noticias A los periodistas Pero sean todos bienvenidos Hasta las dos de la tarde Vamos a estar acompañándolo Con todas las noticias De espectáculos En este jueves retro Así que pídanos sus canciones Con muchísimo gusto A través del hashtag Abriendo la conversación Les vamos a dar gusto Porque además Ahí está El Ingetobón Que es el experto Del jueves retro Gracias Ingetobón Por estar con nosotros Y bueno Vamos a arrancar Compañeros Porque hace cuestión De una hora y media Rocío Sánchez Azuara Había anunciado Tener una transmisión En vivo A través de sus redes sociales Para hablar por primera vez Con sus fans Y también Porque no Con los medios De comunicación Que se conectaran En esta conversación Que fue Pues del todo privado Y en donde Rocío Por primera vez Tuvo la calma Y la paciencia Después de este enorme dolor De haber perdido A su hija Daniela Pues de hablar De temas complicados Lo estuve siguiendo A través de mi teléfono Porque estaba en un descanso Acá en Venga la Alegría Y de verdad es que Te rompe el corazón Porque Rocío Lo dio a conocer A través de sus redes El lunes en la mañana Cuando su hija Daniela Apenas había partido A la una quince De la madrugada Del mismo lunes Ella en este video Explicó cuáles fueron Las causas de muerte Además de Pues todas las Complicaciones renales Su hija Daniela Tuvo complicaciones Coronarias Producto justamente De este lupus Que tiene desde Tenía Perdón Desde hace veinte años Y bueno Se nos rompe el corazón Compañeros Ver a una madre Que trata de levantarse De un dolor tan fuerte ¿Verdad? ¿No están ahí Compañeros queridos? Aquí estamos Mi queridísima Flor Y justamente Tenemos preparado El audio Lo podemos escuchar Un poquito De lo que dijo Rocío Sánchez Azuara Vamos a escucharlo Ok Y de Facebook Buenos días Antes que nada A todos Pues Decidí hacer Esa transmisión Para agradecerles A todos ustedes Tantas muestras De cariño Tantos mensajes Que me han enviado A través de diferentes Medios Su presencia En muchas ocasiones Celebré solamente Dos misas A petición Del padre De mi hija Daniela Y bueno Ya concluyeron Estas dos misas El día de ayer Ella decidió Se respetó Su voluntad Hasta el final Y decidió Que la cremáramos Entonces La cremamos Después de las Horas reglamentarias Y legales Que tuvimos que respetar Para poder Darle descanso Descanso eterno Sin embargo Pues obviamente Ella va a vivir Siempre conmigo Y en mi vida En mis pensamientos En mis oraciones Ha sido Pues muy complicado Todo Es un proceso Muy doloroso Es algo Pues ya teníamos 20 años Luchando Contra la enfermedad Falleció Por complicaciones No solamente Renales Sino coronarias Tenía Tres válvulas Mal Del corazón De las cuatro Que tenemos Todo se fue Complicando Lejos de Mejorar Había días En que Daniela Estaba un poquito Mejor Después de Caía Y finalmente Perdió la batalla Ella Valientemente El día Que decidió No más Ese día Se fue Y se fue Pues creo yo Muy en paz Se despidió De todas las personas Cercas Para ella Y Ruyendo a su perra Que me la quede yo Y bueno Yo Simplemente Les doy Les doy Estos pormenores Porque no quiero Que se enteren Por boca de nadie más Todo lo que Ha estado sucediendo Durante tanto tiempo Ella estuvo hospitalizada Casi tres meses Y fue un proceso Profundamente difícil Muy Muy complicado Porque Siempre lo he dicho Y siempre lo diré Tengo dos grandes pasiones Una es mi familia Otra es mi trabajo Y ninguna de las dos Se contrapone Se complementan Muy bien Entonces Tenía yo que dividirme En veinte personas A la vez Pero Pues lo logré Lo logré Sin embargo El resultado No fue el que yo Hubiera querido Regresarla a la casa Y Esperar simplemente A que pudiera ser Trasplantada La complicación Del corazón Fue lo que no le No le hizo Lograr Llevar a A buen fin Pues ya Escuchamos Flor Estas declaraciones De Rocío Sánchez A su hora Flor Ella también Narró Que Daniela Murió en sus brazos A la una quince De la madrugada Y que murió Hablando con su mamá Platicando con ella Me llenó mucho De ternura Que Rocío dijo Que de lo único Que se culpaba Era de haber Hecho a su hija Una mujer muy fuerte Muy positiva Y entonces De esa misma forma Enfrentó su partida Y enfrentó su muerte Lo acaba de decir En estas declaraciones Daniela El día que decidió Irse Así fue Ella lo decidió Y se despidió De las personas Que más amaba Más allá De esta parte Emotiva Compañeros Rocío Sánchez A su hora Hizo una denuncia Porque Dice que fue Prácticamente Casada Por un paparazzi En la funeraria Donde se velaban Los restos De su hija Y que su hija Le había pedido Con todo el alma Que fuera algo Muy discreto Porque ella Odiaba Salir en los medios Odiaba Que la tomaran Los paparazzi Y que tomaran Como pretextos Su enfermedad Si estamos listos Con esto Vamos a escuchar A Rocío Sánchez A su hora Ok mi querida Flor Permos Permos Perdón Por la interrupción Pero estoy en la casa De ustedes Haciéndoles Repito Esa transmisión Que yo creo Que Pues Es obligatoria Porque repito Mi trabajo Y mi familia Son lo más importante Y al final del día Yo tengo Formo parte De esta profesión Gracias a todos ustedes Y todos ustedes Me merecen Un profundo respeto Y hablando de respeto Les comparto Que justo Estaba yo Bajándome En la capilla Cuando Una persona Que tengo la fotografía Y tengo las placas Del carro Me estaba tomando fotos Increíble Increíble Señores El grado De De ¿Cómo les puedo decir? De deshumanización Puede ser De Imprudencia Que puede tener Una persona Que buscando Una fotografía Para que le paguen Dos pesos Por la fotografía Sea capaz De no respetar El dolor De una madre Y no Y no estoy Estoy haciendo La víctima De verdad Estoy diciendo Lo que es Casi de forma anónima Porque mi hija Pidió eso Mi hija Detestaba La revista TV Notas La detestaba ¿Y saben por qué? Porque siempre Lucraron Con su salud Siempre Escandalizaban Acerca de Daniela Y cuando Querían hablar De mí Decían Este Que por cierto Daniela Santiago Sánchez Que está enferma De tal Era como Como cuando uno Tiene una herida Y meten el dedo Es como meter el dedo En la llaga ¿No? Y eso mi hija Lo detestaba Por eso pidió Que fuera de cierta forma Su Su partida Y yo lo respeté Sin embargo A mí no me respetó Esa persona No sé cuántas Fotos Y cuántas cosas Vayan a salir por ahí Pero Pero sí es algo Que también creo Que se debe de regular ¿No? Maribel Del Moral Qué lástima Que hagan Tanto daño Por unas monedas Con el dolor Bueno Hacemos un recorrido Comercial Mi querida Flor Y regresamos Adelante Vamos a la pausa Y volvemos con esto No tardamos Ni te imaginas Lo que sigue Fórmula Espectacular Pues bien Regresamos con esta Deliciosa canción Es un clásico Mario Joelito A ver Qué voz es Pues es este Carlos Mata No Mario Ah voy a perder La cabeza Santa María Bueno La cantó también Julio Iglesias Pero esta voz Es otra Es otra versión Es el Puma Eso Mi querido Rafa Martínez Amador Que era un plomo El Puma Yo lo conocí Alguna vez En su camerino Lo manejaba Cucu Esteve Y era un plomo El tipo Ya después Se volvió cristiano Creo Y fue más humilde Ahora Esto debe ser Que con el 84 Pero él vino A México Mucho antes Como actor Antes de ser Vino a hacer Alguna película Y todo eso Y si Era especial Nada más que En ese entonces Los venezolanos Eran millonarios Él estuvo ligado Al gobierno venezolano Con Carlos Andrés Pérez Y tuvo un canal De televisión De hecho Vivió una época Adorada Entre comillas De la Venezuela Que hartó A los venezolanos Contra sus partidos Políticos Corruptos Y derivaron En algo mucho peor Peor Tiene muertos de hambre Pero bueno El Puma Fue un tipo Fue muy exitoso Si ahora si Que bueno Si porque tuvo Todo el dinero Para que le hicieran Los discos Gente tan importante Como Manuel Alejandro Que fue su productora Entonces también Eso le ayudó Era de los grandes intérpretes Él estaba a la par De José De Julio Iglesias ¿No querido Mario? Sí claro Y fue los tiempos Este 83-84 Con esta canción Cuando la emigración Venezolana en México Era muy escasa Se venía Específicamente A desempeñar Su arte Hoy lamentablemente Bueno Como nos pasa A los mexicanos Que vamos a Estados Unidos Porque a ver Que chamba nos dan Hoy está llenísimo También de venezolanos Más de un millón De venezolanos Han salido De Venezuela A otras partes Si a México Han venido Una gran cantidad Pues lógico Se identifican mucho Con nuestro país Y argentinos también Bueno Después de la tunda Que les puso Cristina Fernández Desde los 70 La emigración argentina Igual chilena Pero bueno Retomando el caso De Rocío Sánchez Azuara Bueno Escuchamos la primera Su primer discurso Que es Sobre el padecimiento Y el fallecimiento De su hija Y el dolor De una madre Y el segundo Que también es El dolor De una madre Pues bueno Donde se le va Ahora sí Con todo No tanto Que se le vaya Con todo A la revista Tebenotas Por el supuesto Bueno Es lo que ella declara ¿Verdad? El paparazzi Que le hacen En el sepelio A su hija Pero pues es Algo Oye pero ¿Cómo se entera? Si fue Tebenota Porque no sabe Si es Una revista Sí que tomó fotos Bueno pero ¿Cómo se entera? Más allá de quien haya sido Eso es lo más fácil Más allá de quien No porque nadie Sabía más que nosotros ¿Verdad Rafa? Más allá de quien haya sido Es una expresión muy dolorosa De una madre Claro Que ve a su hija muerta Y tiene que estar Protegiéndola Que de quien sea Está cubriendo Que no la Que no lucren con eso Mira aquí hay dos vertientes ¿No? El precio de la fama Aparte Además Por eso no es la fama Querido Mario Yo creo que estamos hablando Ya de una época Descarnada Donde enciendes la televisión Y ves cabezas Ensangrentadas Y ves decenas Y miles de muertos Y yo creo que lamentablemente Esto ha transminado Al tema de la farándula Porque tú abres Las plataformas de YouTube Y de Twitter Y todo esto Y ves unas cosas Tan faltas de ética Tan mentirosas Pero porque no es periodismo No es chatarra Es una basura Totalmente Entonces Estoy de acuerdo Yo creo que Los tiempos han cambiado Si recordamos Vemos fotos Que hay en el internet De Miroslava O sea Luciendo su rostro El de Frida Kahlo El de Lola ¿Lola? ¿Los cadáveres? Todavía Lola Beltrán Fíjate ¿Pero que Hablas de sus cadáveres? De sus cadáveres Hay una foto De Lola Beltrán También que circula Pero Fuimos evolucionando Entonces llega un momento En que ya no es Ya no se permite Ya es como una falta A la moral ¿Verdad? Yo recuerdo Hace muchísimos años Cuando la revista TV Notas Estaba en manos De Matilde Obregón Los tiempos eran distintos Era otra cosa Sí Hubo una foto De Cuando falleció Don Ernesto Alonso Matilde no la quiso publicar Y la publicó Por cierto La revista de la casa La revista de la novela La revista de la novela Este Ahora Yo espero Yo espero Rafa Que si fue la revista TV Notas Yo creo que cuando lleguen Las fotos A la redacción No creo que la publiquen Ya después de las declaraciones De Rocío Sánchez Yo no creo Yo creo todo lo contrario La reacción Que la revista Siempre tiene A la gente Que se atreve Lo digo entre comillas Que se atreve A reclamarles Alguna de sus coberturas O de sus invasiones La reacción Es Mucho más fuerte Mira yo no sé Quién haya sido Pero esto tiene que ver Con todas las plataformas De comunicación Antes Los periódicos Cuando no existía El internet Tenían sus secciones Muy claras De deportes De sociales De economía De política Y la nota roja Que casi Digo había gente Que quizás lo leería Pero había gente Que no lo acostumbraba a leer Hoy la nota roja Está presente En los espectáculos En la política Y en los encabezados De ocho columnas Bueno los noticieros De la noche Comienzan con pura cosa Nota de eso Lamentablemente Es lo que vio el país Después de tanto abuso Y yo no sé Quién haya sido Pero Si es muy lamentable Que estemos hablando De este tipo de cosas En el periodismo De espectáculos El periodismo De espectáculos Se caracterizaba Por cosas tan 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 triviales Y tan banales Que detenían a la gente Y siempre tenían Un cierto Rasgo de humorismo Ahora ya no Ahora es Muy sangriento Y muy doloroso Y hacer escarnio Y maltratar Y lastimar Digo Ha habido videos Que se publican Y hay gente Que le fascina verlo Hay gente Que se dedica A cobrar Y no hablo de revistas A cobrarle A otros individuos O individuas Para inventar mentiras Es una industria De lo que comen La industria De la mentira Pero también Por ejemplo Aquí hay dos vertientes Todo 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 Ahora sí Como dice Felicia Garza El yin yang El blanco y el negro Si fue un paparazzi Como dice Rocío Sánchez Azuara Puede ser que fue Alguien independiente Que luego la vende A cualquier medio Exactamente ¿Por qué lo hace? Porque tiene que comer Tiene que mantener Una familia Bueno Esta es la otra Que si la misma editorial La revista TV Notas Mandó a uno De sus fotógrafos En función de paparazzi No lo sabemos todavía Ajá O sea Tendríamos que ver Había sido ¿Cómo se enteraron? Si fue una cosa Demasiado discreta Aunque dice Joelito es lo de menos No Porque nosotros No nos enteramos Es fácil Pero basta con tener Una fuente medianamente cercana A la familia Para enterarse Sí Pero ¿Por qué entonces La fuente de espectáculos No se enteró en el momento? Si no mucho después Bueno Siempre hay alguien Que se entera Pero nadie comentó Bueno Ustedes están en el En el s de reporteros Yo no veo que Que hayan comentado nada Pero mira Yo espero que Bueno La directora de TV Notas Que es Abril Candedo La esposa de Carlos Flores Yo espero que si a ella Le llegue ese material No lo va a publicar Ojalá que no Dudo Que lo publique Yo dudo que lo publique Yo creo que Abril No tendría ese corazón Sobre todo Ya viendo Con el dolor Ojalá que no Pero mucha sensibilidad No ha demostrado La revista En los últimos años Por supuesto Punto Pero bueno Ahora sí que vamos a esperar A ver que Yo no Yo insisto En que no No creo No debería No debería Pero bueno Vamos a seguir Continuando esto Con Flor Rubio Que ella trae más Información al respecto Y tú fuiste Joelito Con Tina Galindo Yo estuve ayer Con Tina Galindo Con Claudio Carrera Y con Alex Go Que ahora se asociaron Junto con Federico González Compeán Pues para Para montar Sugar Que es esta Gran obra Que hace Mucho tiempo Hace 42 43 años Protagonizó Enrique Guzmán Y que según contaban ayer Pues ha sido La más exitosa En la historia del teatro Y no solamente La protagonizó Enrique Guzmán En México Sino también en Madrid Él debut Se la llevó a Madrid A Madrid Claro Mi querido Joelito Pero entonces ¿Cuándo va a estrenar Sugar? Esta va a estar A partir del 17 de octubre Y bueno Pues está Ariel Miramontes Arad de la Torre Casandra Sánchez Navarro Ella es muy buena Casandra es buenísima Y aparte está bonita Pero A ver Y quién El papel de Don Enrique Guzmán Pues quién la va a hacer Ariel Miramontes Ah es él A ver Mario Tú que conoces la trayectoria Pensé que Lo iba a hacer Arad Fíjate Con todo el respeto Tú crees Mario Que Ariel Miramontes Esté a la altura Como la estuvo Enrique Guzmán Es que son diferentes carreras Ariel Miramontes Está en el horario Super estelar De Canal 2 Era un gran cantante Ya me entendiste O sea Él no canta Ariel yo nunca he oído Que cante Pero tiene que cantar Y en su tiempo Don Enrique Guzmán Era el máximo ídolo Por supuesto Claro Entonces no hay Y aparte Enrique Guzmán Tiene una carrera En el teatro musical Muy importante No con Jesucristo Superestrella Sino con Sugar Pero Ariel Miramontes Es un comediante Muy exitoso Que está en Canal 2 O a nivel comediante Yo creo que es Mucho más exitoso Que Enrique Guzmán No no Bueno es que Acuérdate que Enrique Como comediante También tuvo su momento Porque estaba casado Con Silvia Pinal Por lo que sea Que era la consentida De Telesistema Mexicano Pero lo que sea Pero de todas maneras Sus personajes Hicieron media Ese de Bartolo Bartolo Y otros más Que sacaban Es simpático Indudablemente Pero su carrera No es de cómic No no Él es cantante Gran cantante El mejor intérprete De baladas A nivel Menos en México Para mi gusto Entonces no hay Una compensación Entre Ariel Miramontes Enrique Guzmán Es que es otra Pues es otros tiempos Quién sabe Pero bueno Vamos a continuar Joelito Por supuesto En el elenco También está Marisol Marisol del Olmo Que ya se ha vuelto Como una de las Excelente Buenísima 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 Y pues un ensamble Maravilloso La escenografía Fíjense Cómo han cambiado Los tiempos Compañeros La escenografía La están intercambiando Con Argentina Porque van a traer Parte de lo que En Argentina Se usó Y Tina Galindo Mandó La escenografía De Hello Dolly A Argentina Porque allá La van a montar El próximo año Entonces bueno Pues dice que ni moda Ahora es la nueva Forma de producción A ver cómo les va Ayudan una crisis Económica Que no creo que Les dure muchas semanas No en Argentina El teatro le va muy bien Porque es como ir Es como ir a Nueva York Y no ir al teatro En Buenos Aires Es un pueblo muy culto Es como no ir Ya me entendiste Es un pueblo muy culto Pero se ha convertido En un pari En lo económico Los extranjeros Ahorita es muy buena época Para ir a Argentina Porque está todo Más barato Más cómodo La directora es Anaí Alue Anaí es muy buena Es muy buena Sí Y las coreografías Corren a cargo De Oscar Oscar Carapia ¿Cómo se llama? Oscar Carapia Me parece Si el público Sabe que estoy en un error Por favor Corrían Oscar Carapia Oscar Carapia Efectivamente Bueno Y bueno Pues tenemos por ahí Algunas entrevistas Ok Vamos a ir a un corte Flor viene en el siguiente corte Pues ya estamos de regreso En Fórmula Espectacular En este jueves retro ¿Qué estamos oyendo Mario? Ya llegaste Ya que estamos Estamos oyendo a Leoda Ni más ni menos Con Mari es mi amor Que fue uno de los grandes éxitos De Leoda Que ya ves que se ha vuelto a poner de moda Gracias a la película Roma Porque pues ahora sí que Su canción Hasta en los premios Hollywood Oyeron ¿Verdad? Efectivamente Pero bueno Vamos a retomar el tema Del bloque anterior Joel Porque estuviste en la conferencia De prensa De Sugar Y toda esta polémica Con respecto a Si van a llenar los zapatos De los personajes Que ya hicieron esta obra Años atrás Joelito Mira A mí la verdad es que Pues yo no tengo Una referencia exacta O directa más bien De Sugar No me tocó En aquella temporada Tan Tan memorable ¿No? Porque veo que toda la gente Es inevitable Para la gente Que la vivió Recordarla Entonces yo creo que Hay que partir Como de un punto Muy equilibrado ¿No? Y yo sí le voy a dar Un voto Muy amplio De confianza Creo que Ariel Ya tiene Cierto estatus De estrella ¿Sí? Y las tablas Y por supuesto ¿Qué te digo De Arad de la Torre? ¿No? Y es muy simpático Y tiene mucho carisma Ahora lo que sí Es que Enrique Guzmán Era Enrique Guzmán Es como si hubieran puesto A Luis Miguel Así más o menos Sería la comparación O a Cristian Castro No creo Luis Miguel Luis Miguel Es la comparación Con Enrique Guzmán Pero eran otros tiempos ¿No Mario? Sí, son otros tiempos Es lo que estamos comentando Pero Ariel Es muy buen comediante Yo creo que la gente Lo quiere Y se va a pasar muy bien ¿No? Con el personaje Que es un personaje Para él también Viéndolo bien Porque es el personaje Cómico de la obra ¿No? Oye Joel ¿Y tú que subiste con ellos? ¿Él está nervioso Por este asunto? ¿Lo entrevistaste? Los dos están muy nerviosos Tanto Arad Bueno, lo sé Tanto Arad Como Ariel Y también Casandra Porque yo le decía Casandra Es la gran oportunidad De tu carrera ¿No? Y además para Casandra Pues resulta muy emotivo Porque es el Trato Insurgentes Un teatro Que estuvo muy unido A su abuelo Manolo Fábregas ¿No? Y a Doña Fela Y bueno Pues platicamos Con todo el elenco Por supuesto Empezamos con Ariel Miramontes Que pues se va a tener Que subir A los tacones Porque recordemos Que la trama Pues empieza Cuando esta pareja Integrada por Los personajes De Arad Y de Ariel Son perseguidos Por unos delincuentes Y entonces para Digamos Pasar un tanto Inapertidos Imagínate Imagínate Ganaste desde Chicago Eso Tienen que disfrazarse De señoritas Y entran a una orquesta Así es Ahí es cuando empieza Todo el atragamento Entonces platicamos Con Ariel Sobre todo Lo que le ha implicado Pues subirse a los tacones ¿Verdad? No lo escuchamos En un momento más Lo escuchamos Desde los tacones Que les platicaba Si nos sacaron Ampollas Y sangre O sea Si teníamos que ponernos No sé si a las mujeres Les pasa lo mismo Cuando se compran Zapatos nuevos Si Si siempre es lo mismo Pues si teníamos que ponernos Este Como se llama Esta cinta Para que la La sangre La sangre no se No rosara con la media Y este Y eso es un ejemplo De todo lo demás Tener que bailar Y cantar al mismo tiempo Pues este Es algo nuevo No solamente para mi Para Cassandra Para Arat Este En una En una producción Como esta Entonces si Si te saca de tu zona de confort Si asusta un poquito Al principio Pero cuando estás Cobijado Con personas tan profesionales Con los maestros De canto De baile Y tienen tanta paciencia Contigo Pues entonces Se va volviendo Un proceso muy divertido Te trabajo muy bonito Lo que viene siendo El tacón Este Muñeca Pero ya el tacón Te y bolera Ese si No te lo trabajo La verdad Para que te presumo ¿Cuánto mide el tacón? Fíjate que eran Nos pusieron unos tacones chiquitos Que no Lo cual No nos ponía En una situación Incómoda Entonces No se veía bien Porque Nosotros En el largo de la obra Nos quejamos De los tacones Entonces la directora Dijo no Métanle Otros Cuatro centímetros Más Entonces Son Son de seis centímetros Y pues ustedes dirán No pues no es para tanto Pero no Si seis centímetros Cuando estás acostumbrado A usar Zapatos de dos centímetros Si hace una gran diferencia Oye Oye con que poca agua Se ahogan Un tacón de seis centímetros Es para ir al súper Para estar en la plaza Ay para ti Flor Pero imagínate Nos contaba que Pues Obviamente Ya le salieron Ampollas Porque llevan semanas Y semanas Ensayando Y entonces ya se tuvo Que vendar los pies Para no ensuciar los zapatos Porque le sangran Fíjate Pues claro Porque los hombres No están acostumbrados Y otra cosa importante El pie de un hombre Con perdón De todos los presentes Ajá Es de tamal Es gordote Es grandote En cambio la mujer Tiene un pie Mucho más delicado Y la horma De los zapatos femeninos Es más pequeña Entonces cuando los hombres Tratan de meter su pie En una zapatilla Sufren horrores ¿Estás de acuerdo? Por supuesto Sí Sí, sí Pocos son los hombres Que han logrado Dominar los tacones En escena Muy poquito Felicia Garza Por ejemplo ¿Y a qué edad? O sea Sí se puede Flor Sí se puede Florecita Pero sabes Que zapaneco Felicia Tampoco utiliza Tacón muy alto No, sí Yo lo he visto De los tacónzotes Pero pregúntale Cómo termina el pie Son sacrificios De la belleza Ni modo Flor Oigan Y también platicamos Con Ariel Respecto a dos temas Que no podíamos Dejar de mencionar Aún muy a su pesar De esta decisión De Verónica Castro Por retirarse Porque recordemos Que ellos estuvieron juntos Justamente en el proyecto Más reciente de Verónica Que es Pequeños Gigantes Y también Pues respecto a la salud De Memo del Bosque De Pequeños Gigantes Nos hicimos muy amiguitos Y este Y sí Comenté con ella Pero Pues es muy lamentable ¿No? La decisión que tomó Justamente fue porque Se sintió Muy acosada Por algunos compañeros Este De ustedes Que le hacían preguntas Que le hacían sentirse Incómoda Ni siquiera fue tanto Por la polémica Que hubo Sino por el acoso Que hubo ¿No? Entonces dice Yo ya soy una persona Este mayor Y no tengo ninguna necesidad De que me estén Haciendo sentir mal Es incómodo Que te hagan preguntas Este De repente Personales Yo no sé A ella Siendo una figura Tan grande De una estrella Que vivió una etapa Donde la prensa Era muy diferente O sea No había tanto amarillismo Ni tantas notas Tan Tan este Tan fuertes Este Se metían tanto En tu vida privada Sino que Exaltaban A los artistas Había Y eso Lo hacía Algo lleno de glamour ¿No? Y ahora de repente Con todo esto Pues sí se sintió Un poquito atacada La verdad es que yo pienso Que deberían de De preguntarle mejor a ella Porque no creo que sea yo La persona indicada Para hablar de De la situación De ella sería un poco Imprudente de mi parte ¿Con Memo del Bosque? No he tenido la oportunidad De hablar ahorita Con Memo Este Sé que está Ahorita en un tratamiento Pero no No he podido hablar con él Muchas gracias Si no tiene otra pregunta De ayuda ¿Tienes algún mensaje Para él? Porque sabemos que Pues está también Atropezando por otra Situación médica Complicada Pues mira El mensaje que yo Le mande a Memo Se lo puedo hacer Por Whatsapp Porque por ahí Nos comunicamos No necesito mandárselo A través de este Salvoconducto Y de verdad No tomen a mal Pero creo que Es imprudente Cuando uno Habla a veces De más De situaciones Que ni siquiera Tienen mucho Que ver contigo Tiene toda la razón Son temas bien delicados Y de gente A la que él quiere Tanto Verónica Como Memo Cualquier cosa Que diga Será usada En su contra ¿Están de acuerdo En esos tiempos En esos tiempos De redes sociales Donde la gente Ya no entiende De razón? Claro que sí Flor Y fíjate Que sensato Ariel Miramontes Porque si es su amigo Fue su productor La mejor forma Es hablarlo personalmente Para qué Lo va a hacer público Pero además Me gusta mucho La manera En que lo dice O sea No es grosero ¿Verdad? Es además Muy cortés Y bueno Me parece Que queda bastante bien Habla muy bien De él Absolutamente Ya que tocaste El tema De Verónica Castro Esta pregunta Va para Mario De la Reguera Porque Mario Tú te acordarás De una portada A ver si te acuerdas Que hizo Verónica Castro Con otra estrella De telenovelas De origen brasileño Que se llamaba Sonia Braga ¿Cómo no? ¿Tú te acuerdas Que era En su momento Como dos grandes Vivas De las telenovelas De aquella época Así es Y Sonia Braga Sobre todo Más de cine Que de televisión Es una de las grandes Actrices Brasileñas Sonia Braga Fue la que hizo Doña Flora Y su marido Ándale Efectivamente Es que por ahí Me decían Que en algún reportaje Y una portada Que hicieron juntas Verónica Castro Y Sonia Braga En el reportaje Justamente hablaban De este tema Entre dos mujeres Pero era como Con respeto De decir Esta es un mujerón Y Sonia también Y que en broma En aquel reportaje De hace Creo que 40 años Sonia le pedía Matrimonio a Verónica ¿Tú te acuerdas De algo así? Pues no Pero lo que si te digo De que cualquier mujer Babeaba con Sonia Braga Porque era bellísima Era Exudaba Este Ahora si que Sexo Y ganas De estar con ella Yo vi la portada Yo vi la portada Y las dos Se veían preciosas Pero obviamente Era una cuestión De respeto No porque No porque Sonia Fuera gay Ni mucho menos No Claro Mi querida Flor Vamos a ir a un corte Un recorrido comercial Ya estamos de regreso Fórmula espectacular Mario ¿Qué estamos escuchando? Pues ese es el cantante Panameño Miguel Bosé El que canta esta canción Es de sus mejores ¿Por qué? Porque ya mira Ya se me quedan viendo así Pero pues es que Él nació en Panamá Es panameño Perdón Es como Enrique Guzmán Es venezolano Él nació en Venezuela Claro Angélica María Nació en Estados Unidos Estados Unidos Claro, sí Nadie sabe eso Mario No seas lioso No, como no Lo de Miguel Bosé Todo el mundo sabe Que el papá Estaba por allá Toreando Y allá le agarró El parto a Lucía Que por cierto Flor Hace unos días Miguel Bosé Hizo unas declaraciones Ahora que estuvo En esto De la homofobia Y de la inclusión Que dijo Igual fue mi padre Un expresidente De Colombia Eso me encantó Pero lo dijo En tono de broma Y ya parece Que Dominguín Iba a dejar A Lucía Bosé No hombre Por favor O Lucía Bosé Iba a dejar A Dominguín Que babiaba Por ella También es así Que Dominguín Deja en el altar Casi a Miroslava Imagínate Que le había prometido Que se casaba con ella Al ver a Lucía Bosé Se babió Por la Miss Italia Y ahí fue donde Dicen que fue parte De la causa Del suicidio De Miroslava Fue al enterarse Que el amor De su vida Que era Dominguín Se casaba Con Lucía Bosé Y no con ella Mira que tal Bueno vamos a dejar Los temas retro Y vamos a retromar Sugar Joel Que más nos presenta Por supuesto Bueno Platicamos con Arad de la Torre Porque Arad Estábamos un tanto Preocupados Porque hace un año Arad Recordemos Fue operado De las cervicales Estaba él grabando Mi marido Tiene más familia Recordarán ustedes Y de pronto Saber que ahorita Está brincando Bailando Pues durante la conferencia Que por cierto La conferencia Duró más de una hora La conferencia Como una hora y media Quizás Fue un poquito larga Pues se le preguntó Arad Pues qué pasa con esto Y él nos dijo Que la verdad Es que ni siquiera A su médico Había consultado Porque sabía Perfectamente Que si le pedía permiso El médico Se lo iba a negar Entonces ya más tarde Platicamos con él Respecto a este tema Y bueno Pues si les parece Vamos a escuchar Lo que nos dijo Arad de la Torre No, no tengo miedo Porque yo no le puedo Tener miedo A mis sueños Y ahorita no me ha dolido Nada Nada No sé por qué O sea Yo tenía muy restringido El tenis por ejemplo Y si me ve Te digo que me va a bajar Pero el amor Que le tengo a mi carrera Y la seguridad Que tengo en mí Y en mi cuerpo No, ya no Ya no Estoy totalmente libre De medicinas De todo O sea El doctor me dijo Que me puedo parar de cabeza Pero ni esa locura Haría en el escenario Hasta ahorita Porque me conozco Todo con cuidado No hay ningún riesgo O sea No hay ningún riesgo En realidad estoy muy bien Desde las rodillas Que yo tengo más operaciones En una casa de bolsa Este Las de las Y todas han sido En el teatro Y cosas así Entonces tengo que cuidarme Tengo que cuidarme mucho Y todos corremos riesgo La verdad es que Ahorita traigo tacones Pero los tacones De tap Son un dolor En los ya sabes dónde Y mis respetos Digo no andan bailando tap Todo el tiempo en tacones Tú ustedes Digo hola Buenos días Que sé cómo está Pero Las dos horas que los traje No aguanto las pantorrillas Hasta me acabo de enterar Que tengo pantorrillas Y por supuesto que también Hablamos con nada Respecto a Pablo Lyle Porque recordemos Que había una relación Cercana Muy cercana Y bueno Pues en este momento Ante las circunstancias Pablo ya rompió Esa relación Tengo ya contacto con él Desafortunadamente No he tenido contacto con él No sé por qué razón Pero Que Dios me lo bendiga mucho Y a todos A todas las partes Que están involucradas ¿Pero lo has intentado buscar? Sí Pero no tengo suerte La verdad es que Hay que respetar los procesos Pablo es un chavo fuerte Muy fuerte Sí Yo lo que creo Es que Pablo Lyle No quiere involucrar A sus amigos En una situación Que le es muy dolorosa Y también muy personal ¿Estás de acuerdo? Claro No debe ser fácil Para él hablar de este tema Con sus compañeros actores Por supuesto Sí para nadie ¿No? Y también Jolito ¿Qué más Jolito? Platicamos con la productora Tinaga Lindo ¿Verdad? Recordemos que A principios de la semana Marisol Sosa Hija de José José Realizó una conferencia Donde dio a conocer Que han iniciado Una demanda No dio más detalles Marisol No dijo Ni contra quién Aunque pareciera evidente Que es contra su media hermana Sarita Claro Y bueno Platicamos con ella Tina Apoya Apoya esta demanda Y además nos platica Estos intentos Que ella personalmente Ha tenido Para ver a José José Ella sí ha sido De las pocas Como la ha sido Angélica María Por ejemplo Que ha hablado Con José José Pero resulta Que a la hora De verlo De ya concretar La visita Pues ahí Ahí termina todo Ella nos platica Yo no he oído nada Yo he ido dos veces A Miami Le he llamado He hablado con él Me dice Sí nos vamos a ver Y a la ver ahora Me dicen Que no puede Que tiene Que salir a trabajar Etcétera Yo lo respeto mucho Lo que él quiera ¿No? Este Pero sí me sorprende Que una persona Como él Que nos hemos querido Tanto, tanto tiempo Oye Que estuvo tan enfermo Y que no nos quiera ver No lo puedo creer Yo iba con Mónica Marván Que es muy amiga De él también No se pudo Entonces ¿Qué pasa? Incluso Marisol Sosa ya va a emprender Una demanda Contra Carita Ya la emprendió Bueno Yo creo que ella Como hija Tiene el derecho De ver a su padre Y totalmente Yo haría lo mismo Exactamente lo mismo Nosotros Como amigos de él Es difícil Porque igual nos puede decir A ustedes que les importa ¿No? Pero ellos saben Que cuentan Con nuestro apoyo Y pues es algo tan Como un padre No va a querer ver A un hijo Sarita también creo Que está enferma Entonces No te sé decir Creo que es su hija ¿Eh? La Saritita Lo escuché muy bien Porque le hablé De México primero Y le dije Voy a Miami Cuando llegues Háblame hermanita Porque así me dice Y ya cuando Llegamos Le hablamos Mónica y yo Y me dijo Sí háblame Háblame mañana Y ya cuando le hablé Al día siguiente Me dijo Este tengo trabajo Y en que podía trabajar Uy Ahí hay algo Súper raro Ahí hay algo Súper raro Porque De ese mismo pasaje Yo tuve La oportunidad De conversar De forma privada Con Mónica Marván Y ella tiene Como la misma sensación Como que José José Contesta el teléfono Pero al momento En que le piden Verlo físicamente La negativa Es rotunda Y nosotros Esta semana También entrevistamos A Marisol Sosa Y no sé si Se dieron cuenta Que ella en algún momento Como que llega a dudar Que su papá Pueda estar vivo O muerto Porque imitadores De José José Los hay Y a montones Y buenos todos ¿Estás de acuerdo? Sí, sí Es decir La voz de José José No es difícil No es fácilmente imitable Y se puede imitar Vía telefónica No lo puedes hacer De forma física Y lo curioso Es eso Que las personas Que aseguran Haber hablado con José José Todas Es por teléfono Ninguno de ellos Ha podido verlo En persona Y por supuesto Que eso le genera Muchas dudas A sus propios hijos Por supuesto Oye, pero Ahorita viendo Al chapaneco Leyéndole su mente Seguramente Hace cuenta Que está diciendo Con la única Que no se negaría a ver Es con Vianey Lárraga Que fue su novia No, también habla Habla con ella Y justamente Cuando ha querido Viajar a Miami Le dice que no Ah, mira Yo tronco con ella Que todavía Tronaba su chicharrón Con él Pero fíjate Lo que está pasando ahí Sí, porque Hay otros dos hijos Hay otros dos hijos Y sí Yo estoy a favor De esa demanda Porque finalmente Es como un secuestro Aunque él esté muy enfermo Yo sé que Igual a los amigos No puedo recibir Pero a la familia A los hijos Ya no a los nietos A los otros dos hijos Que es José Joel Y Marisol ¿De qué nacionalidad Son ellos? Sarita y su hija Sarita creo que es cubana Pero ya tiene La nacionalidad Estadounidense Ah, muy bien Y bueno Y Sarititita es Estadounidense, ¿no? Estadounidense Sí, de Miami Creo Sobre todo porque Hay una duda razonable Por parte de los hijos Biológicos de José José De su primer matrimonio De pensar que algo Le está sucediendo A su papá Justamente por la falta De contacto Y esa duda razonable Hace que legalmente Se puede hablar Pensaron un audio Pero aunado a José José Que no solo tiene el cáncer Sino que no tiene el cáncer Sino que también su voz La ha ido perdido Desde hace muchísimos años Entonces Si está esa duda Si realmente José José Es quien contesta Claro Quien toma las llamadas Igual Podría ser que José José Está reposando Y no puede hablar Porque hubo ese Pero no le prohíbes El acceso a los hijos Ese comediante Que hace poco sacó Que habló con él ¿Te acuerdas? César Bono Ajá Sí Fue César Bono Sí Fue César Bono César Bono No solamente Dice que habló con él Él lo vio Ajá Exactamente Bueno Y este cantante Manuel Adrián ¿No? Que se acuerdan Que estaba en un espectáculo Es el que decía yo Y él dice que le habló En pleno espectáculo Lo cual suena rarísimo Perdón Y pone la grabación Y dice él Bueno Son muy amigos No Y de ahí vino Toda una promoción Para Manuel Adrián Que por supuesto Tiene su carrera y demás Pero a veces yo pienso Que no era José José Y que no era de una estrategia RP Todos tenemos esa duda O también sabes que pasa Flor Que hay gente que ha guardado Los audios De los saludos de José José Vamos a ir un corto comercial Flor Regresamos en un momento Hashtag Abriendo la conversación Ahora los leo